La cantidad de información que hoy en día tenemos para hacer negocios, para negociar, para vender un producto, es abrumadera. Por eso, quería mostrarte un artículo excelente de la Universidad de Harvard, de Harvard Business Review. Acaba de salir, ¿no? Donde habla de, en la parte de ventas, ¿cómo hacen los high performance? ¿Cómo hacen esas personas que realmente logran muy buenos resultados? ¿Cómo hacen para vender? ¿Cómo hacen para vivir en esta situación donde hay blogs, donde hay gráficos, donde hay reportes, donde hay correo electrónico? Hay tanta información. ¿Cómo hacen los mejores vendedores para usar eso a su favor, ¿cierto? Los mejores representantes utilizan, convierten todo este acertijo en algo que es excelente para ellos. Y el artículo está espectacular acá de la realista. Quiero mostrarte más. Esa es la Sense Making for Sales, ¿no es cierto? Your Customer Overwhelming. Tus clientes están, ¿no es cierto?, abrumados con toda esta información. ¿Cómo podemos hacer para aclarar todo esto? Excelente artículo. Vamos a ir. Quiero darte los tres primeros puntos porque yo me doy cuenta que una vez solucionado esto, ¿no? Una vez solucionado, nos damos cuenta y nos sentimos más cómodos en lo que estamos haciendo. Cuando hay tanta información y por ahí no estamos preparados, preparados, lo que más nos cuesta es darnos cuenta de que estamos confundiendo a la contraparte. De que estamos confundiendo a mi cliente. Como siempre, te recomiendo bajar esta hoja, esta hoja de preparación, ¿no? Donde tenés los mejores puntos para prepararte para cualquier tipo de ventas, de negociación, de acuerdos, ¿no? Y busca eso. Y estos tres puntos los vemos que nos parecen difíciles en una situación donde hay tanta información, pero te vas a dar cuenta que no. Te vas a dar cuenta que te va a ayudar justamente a entender por qué esta gente logra y ve cómo interactuar con otros y cómo podemos conectar, ¿no? Conectar al cliente con los recursos relevantes. Porque eso es el punto. El punto cuando tenemos tanta información. Sí, yo sé que hay tanta información, pero no toda la información viene de la Universidad de Harvard. No toda la información viene. Entonces, ¿cómo haces para que tu cliente se dé cuenta que hay un montón de ruido en Internet? Que hay un montón de ruido, pero ¿qué es lo que ellos necesitan? Tenemos que seleccionar información. Tenemos que mostrarle la utilidad. Tenemos que ponerle la claridad, incluyendo las cosas que ayuden a que produzca confianza. Ese es el primer punto que como vendedores, como negociadores, como ejecutivos, tenemos que trabajar con ellos. Tenemos que trabajar para que tu cliente esté conectado entre la información, toda esa información que hay, pero ¿cuál es la información relevante? Punto número uno. No te olvides. Tenemos que llegar a esa conclusión. Tenemos que llegar, tenemos que tratar de ser poderosos en el sentido de que ayudar a que ellos puedan llegar a esa conclusión. A que ellos puedan construir confianza. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que los recursos relevantes en este tema, en esto, es este, este y este otro. ¿No? Ese es punto número uno. La gente que tiene demasiada información, demasiada información, te paraliza. Es totalmente cierto. No avanzamos en eso justamente. ¿Por qué? Porque no tenemos la claridad. Ahí está el primer punto que tenés que hacer. Buscar dar claridad. No dar más información. Buscar cuáles son los relevantes y por qué son esos elementos relevantes. Punto número uno. Punto número dos es aclarar en la información lo que ayuda al cliente a sentirse que está haciendo las preguntas correctas. Buscar. En mi libro, nunca temas negociados. Lo hemos visto. Hay 110 preguntas claves. 110 preguntas que te ayudan a entender, que te ayudan a ver cómo la contraparte se está sintiendo. ¿Cuáles son las preguntas que van a ayudar a que, Roberto, toda esa contingencia, todos esos momentos empiecen a tener sentido? Y vayamos hacia una... A entender la perspectiva de cuál. ¿Cuál es la perspectiva? La perspectiva de mi competidor. La perspectiva de que si yo estoy eligiendo entre distintos competidores, cuál sería, cuál es ese. ¿Dónde está la pregunta? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo entender? Y ahí está. En ser inteligentes, donde empáticamente yo puedo ayudarlos a ellos, a que comprendan. Y si yo los comprendo a ellos, los puedo ayudar más. Por eso es el hecho de usar. Nunca temas negociados. La empática historia persuasión. Está acá adentro. Este libro está en Amazon. ¿No? Es fantástico. Se lo recomiendo. Pero cómplenlo ya mismo en Amazon. Amazon.com y lo van a ver. Entonces, siempre tenemos que estar identificando. Acuérdense, identifiquen primero los recursos relevantes. Segundo, el hecho de que hagan preguntas. El hecho de que esta gente se da cuenta de que si mi cliente hace las preguntas correctas, ve, toma, tiene sentido, lo ayuda a él a sentirse bien. Y eso es lo que yo quiero, que él se siente bien con la información que él tiene. Hay un montón de información, pero yo tengo que ayudar, tengo que filtrar, tengo que trabajar en eso. Ahí está el trabajo de ustedes. El trabajo de high performance, el trabajo de negociadores, de vendedores, de gran calidad, es trabajar en ellos. Hay muchos que a tanta información confunden. Ustedes a tanta información simplifiquen. No es cierto, muestren los recursos importantes, muestren las preguntas importantes. Y el tercer punto te va a alucinar. ¿Por qué? Porque justamente muchas veces no damos cuenta, pero el tercer punto es fantástico. Muchas veces hablamos, no es cierto, de guiar a mi héroe. ¿Quién es el héroe? El héroe es justamente la contraparte. Yo no soy la persona más importante en la venta, en la negociación, en un contrato. La persona más importante es la contraparte. ¿No? Y lo dice, lo explico muy bien. Lo dicen muchísimos mejores negociadores del mundo. Ellos se dan cuenta que en la mesa de negociación, a ese momento, la persona más importante no soy yo, es mi contraparte. ¿Por qué? Porque de esa forma yo estoy escuchando mejor. Empáticamente hago mejores preguntas. Empáticamente entiendo, empáticamente busco la necesidad. Pero más importante, busco qué problema tiene por esa necesidad. Y qué dolor está sintiendo por ese problema, por esa necesidad. Porque hay personas que pueden entender eso, yo te puedo leer. Y ahí está el gran punto. De cómo yo puedo leer a la contraparte. Cómo puedo trabajar para que la contraparte me dé lo que yo necesito para darle una excelente propuesta. No una propuesta. Una excelente propuesta donde no tenga sentido decir que no. No. Tiene que decir que sí. Y ahí es lo que yo estoy buscando. Que la contraparte me diga que sí inmediatamente. Entonces, trabajando desde ese punto de vista, yo creo que es clave que nos demos cuenta que acá lo que debo hacer, el tercer punto, es que debo trabajar para que la contraparte se sienta que lo estoy ayudando en un aprendizaje. Lo estoy guiando a que el comprador sea él. En lugar de yo decirle lo que él tiene que hacer. Esto es fundamental. Mucha gente quiere, se tienta a decir lo que el otro tiene que hacer. Gran error. La gente persuasiva es la gente que no te está diciendo, no te está insistiendo lo que vos tenés que hacer. La gente persuasiva es la gente que te muestra, que te ayuda a que vos llegues a esa conclusión. En cuanto vos le tenés que decir al otro lo que el otro tiene que hacer, recuidado, ahí estás perdiendo terreno en tu negociación. Nunca. Tratar de que, es más difícil, pero tratar de manejar, llevar, hacer buenas preguntas para que aumente la confianza en la persona. Eso es lo que yo estoy tratando de buscar. Estoy tratando de que aumente la confianza y se sienta con seguridad, se sienta con tranquilidad, se sienta que puede tomar una decisión. Y ahí es donde más te va a ayudar a vender y a cerrar acuerdos. Los acuerdos se van a cerrar en ese momento. Los acuerdos no se van a cerrar cuando estás empujando, cuando estás haciéndole que el cliente haga lo que vos querés. Y vos le decís esa resolución magnífica, pero no cierra. Hoy en día hay mucha información, como lo dice el artículo. Hay muchísima información, tenemos que ser inteligentes en cómo vamos a llegar a que la persona logre darse cuenta de que vos sos la mejor y que lo estás llevando a que él tome esa decisión con la información relevante que le has dado, con las preguntas correctas que le has ayudado, pero con el camino hacia obtener tu producto, tu servicio. Por eso, les recomiendo que lo vean, que lo lean en el artículo este. Y hay otro artículo sobre la revista pasada de la revista Harold Bean Review que creo que sería importante y volver. Vamos ya mismo a verlo.